Telefónica, Liberty Seguros, Fundación 11 y Unidental, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. El futuro del deporte paralímpico somos las mujeres. Diez mujeres deportistas con discapacidad, algunas de ellas campeonas paralímpicas de Europa y del mundo, son las protagonistas de este espectacular vídeo. Soy saltadora, cuanto más alto está el listón, más me motivo. El vídeo forma parte de un programa llamado Mujer y Deporte, puesto en marcha por el Consejo Superior de Deportes, en colaboración con el Comité Paralímpico y las Federaciones de Deportes de Personas con Discapacidad. ¡Eh, gimnasia! Estaba jugando con pelotas y cuerdas. Y con el aro. El plan no renuncia a encontrar nuevas jóvenes estrellas para la alta competición, pero su objetivo es más cercano. Que las niñas, jóvenes o mujeres ya maduras con alguna discapacidad hagan deporte, simplemente porque es beneficioso y porque significa convivencia, felicidad y superación personal. Telefónica, Liberty Seguros, Fundación 11 y Unidental, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido paralímpicos.